Cuando tu voz lo diga, sabrás morir Y cuando tu canción se apague, empezaré a sentir Tantos momentos, tantos silencios, déjamelos vivir Vino, adiós, te harán mi ser, mi pliegues y un lienzo imprenso te han de cubrir Tu historia me lleva hacia el sur, sin mis manos Si mis labios rezan tu lujo, quédate, quédate conmigo Y cuando tu paciencia quiebre, te irás de mí Y cuando mi risa se cese, volverás a mí Tantos acuerdos, recuerdos, déjamelos aquí Si mis manos rezan tu rumbo Si mis labios te dan refugio, quédate, quédate conmigo Y cuando tu piel me diga, me iré al sur Y cuando tu piel lo pida, me iré al sur Si tus manos rezan mi mundo Si tus labios rozan el rumbo Si tus brazos tocan mi mundo Quédate, quédate conmigo